La gente ya comienza a reunirse en el Zócalo Capitalino para celebrar la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, las bandas invitadas han iniciado sus ensayos para realizar pruebas de luces y sonido y con ello, empiezan a animar al público presente. Desde las 7 horas personas arribaron al primer cuadro de la ciudad para tener un lugar en el que ha sido llamado el Amlofest, además poder presenciar el discurso que López Obrador dará a su llegada en Palacio Nacional, donde se dirigirá al pueblo mexicano. En vivo, sigue minuto a minuto la toma de posición de Amlo. El evento dará inicio en punto de las 14 y media horas, y se espera la presencia de artistas como Regino Orozco, Eugenia León y el Grupo Calle 13. Autoridades exhortan a la población a tomar sus precauciones ya que debido a este evento se han llevado a cabo cierres viales a lo largo de la explanada. Autoridades